Hola otra vez, aquí estamos en nuestro espacio de asesoramiento para cómo vestirse de novios y vamos a contaros un caso extraordinario que nos ha emocionado muchísimo y es el de Iria y Carlos. Damos paso al vídeo que hemos realizado. Este es el caso de una pareja muy feliz, Iria y Carlos, que deciden casarse y quieren algo muy natural en Castiñeiro, en una castiñeira, por un montón de recorridos, donde han realizado unas fotos magníficas y que estuviese el mar también, que estuviesen todos sus seres queridos. Ha sido unas fechas de pruebas también muy bonitas, donde toda la familia, que es súper amorosa, ha estado aquí observando cada detalle, cada prueba, cada elección en cada uno de los momentos que han pasado por el Iarrumbo y así, por eso vamos a verlo quizás dos veces para explicarlo un poquito. Esto es una boda que ya tenían en mente, ya veis qué especial, qué detalle está todo, qué ramo de flores tan espectacular, que lleva guapésima con una corona de flores también, entonces él también tiene que llevar el mejor ramillete, muy silvestre, todo natural y espontáneo como ellos, una frescura tremenda y muy emocionante todo. Ahí vemos a todos participando de una gran fiesta y muy familiar al mismo tiempo, las fotos son preciosas y vamos a ir viendo ahora algunos detalles de diferentes momentos, como es este que está con el chaleco y los detalles como, por ejemplo, aquí los tirantes los hemos elegido en granate, hemos puesto también los botones granates en la camisa porque eran un poco los tonos de las flores que iban en la boda, en los ramos y en todos los detalles. Nos hemos decidido también por los colores naturales de un pantalón camel de un algodón estupendo, así como una americana y un chaleco de lana y lino de una pata de gallo muy bonita que la veremos. Este es el tejido en gama crema con tostado, sus botones de nácar buenísimos y con unos complementos muy especiales para ellos. Incluso los zapatos los hemos elegido también, se ha elegido de un color todo coordinado, hasta los cordones al mismo tono. El chaleco tiene botones también de diferentes tonos y a ver si vemos también la pajarita de una madera súper especial y en el medio tiene también la tela con todos los matices de color combinados. Las fotografías emocionan bastante porque son muy muy detallistas y está todo muy cuidado de cada detalle pero al mismo tiempo dejando rinda suerte a toda la naturalidad que ellos han disfrutado en ese momento tan bonito, en esos momentos de grabación y de fotografías tan particulares, tan sentidos y tan vividos. Espero que os vaya gustando lo que estáis viendo y aquí le veis con la camisa cremita, la pajarita, el ramillete de la solapa, la americana y el chaleco sale con el mismo tono y el pantalón, todo muy animado, muy cuidado y con toda su personalidad de los dos. Y bueno, muy bien recibidos por todos. Es una boda que ha emocionado muchísimo y no queremos pasarla sin tener que pasar esa precibida. Queremos mostrar todos sus detalles. Espero que os esté gustando este momento de boda de Irene de Carlos y que si queréis acercaros por el día rumbo para buscar ese asesoramiento para vuestro día tan especial, pues ya sabéis dónde encontrarnos y aquí estaremos encantadas de recibiros para mostraros todas las posibilidades y sacar todo el potencial máximo a esa boda soñada. Os esperamos y muchas gracias. 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 Gracias.